Hoy te samé para saber si aún me estás esperando Que sigo aquí buscándote y como un loco llamando Pero me suena el contestador, me dice que después del tono Diga lo que siento por vos Quiero creer que cuando estás morir ya me penses también Quiero creer que no me olvides de por qué yo toco por ti Que tú me estás loca ya me pensas también Y que estás loca por mi piel Porque solo estoy también Porque solo estoy también Yo no creo en el olvido, quiero ser más que tu amigo Llevarte a un lugar en la imagen de mi hijo Tú remachas en mi hijo, sabes lo que te digo Espero estés feliz como cuando estabas conmigo Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esa historia sea de dos Tú eres para mí, yo soy para vos Quiero que esa historia sea de dos Después del segundo, cuando se me dio por un hombre Mi amigo me dijo que no quedó sos innombrable Por ti estoy borracho con la botella en la mano Pensando en si te llamo Te olvidaste por qué yo toco por ti Y con estas morras ya me pensas también Que estás loca por mi piel Como yo lo estoy también Como yo lo estoy también ¡Gracias! I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I-I... ¿Y más como tú? Un perro Un perro Penuras En que el m... ¡Gracias! ¡Gracias!